Mira Jesús, yo te traigo una gran inquietud, ¿qué debo hacer? Nuestro mundo sufre esclavitud, le falta paz. Muy buen viernes y continuamos con el Evangelio tomado en San Lucas, el capítulo 12, versículos 54 al 59. Jesús dijo a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez y el juez te entregue al guardia y éste te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. El Evangelio nos pone en la perspectiva hoy justamente de esto, de cómo nosotros nos damos cuenta del tiempo que vivimos, cómo discernimos los signos de los tiempos. Algo que aparece muy fuertemente, sobre todo en los documentos del Concilio Vaticano II, sobre todo en una constitución que se llama Gaudium et Spes, es decir, los gozos y las esperanzas, que quieren ser también gozos y esperanzas de la Iglesia, pero también, por otro lado, que nos quieren ayudar al discernimiento para poder descubrir la presencia de Dios hoy. Cómo nos dejamos sorprender por este Dios que nos ama, que actúa en nuestra vida, y que tengo que estar atento y despierto para poder descubrir su presencia. Una presencia, una presencia que, como dice un documento en Aparecida, una presencia del Señor que está muchas veces en el otro, en aquel que nos rodea, en el que es nuestro prójimo, una presencia que está presente en la Eucaristía, donde Jesús se ofrece como alimento, su cuerpo y sangre, presencia a la luz de la palabra, porque esta palabra nos da vida y quiere también ayudarnos al discernimiento. Esta presencia de Jesús en la Iglesia, que va anunciando a los hombres la buena nueva del reino. La presencia del Señor que va escribiendo la historia, y cómo nosotros nos dejamos también allí sorprender por esta buena noticia, y porque el Señor quiere actuar en nosotros hoy. Cómo hoy día nos dejamos sorprender por la vida que nos ofrece, cómo nos dejamos sorprender hoy día por lo que somos, lo que hemos logrado, cómo nos dejamos sorprender por este Dios que nos quiere bendecir y acompañar, aun cuando a veces parezca adverso, o incluso tengamos que enfrentar situaciones inesperadas, esas cosas que no queríamos y que vinieron, pero allí el Señor está actuando. Porque como dirá el apóstol Pablo, Dios sabe sacar cosas buenas, incluso de aquello que parece malo a nuestros ojos, porque es su providencia la que nos va guiando y la que nos va conduciendo. Nos ponemos en sus manos, como decía el Evangelio de hoy, que podamos nosotros caminar a la luz del Señor, caminar con Él, descubrir lo presente, y animarnos mutuamente para perseverar en la fe, para que con esperanza en la vida eterna avancemos en este camino, y sobre todo que tengamos un gran corazón para amar, para dar lo mejor de nosotros mismos. Que tengan un feliz día y el Señor les acompaña. ¡Gracias!